Me puedo apreciar que lo que están haciendo es bloqueo permanente, bloqueo permanente de la aduana de Chaparral, es de personal de aquí mismo, donde está el Chaparral, ellos son quienes están provocando... Ellos son quienes conforman a la gente de los vehículos, el que lo está provocando es el personal del SAT, el que no está dejando el flujo de vehículos, es el personal del SAT, ellos son quienes están tapando el flujo, que no haya más. Que vean quiénes son los que están obtuviendo el paso. El personal del SAT es el que está bloqueando, para que lo quieran suyos redes, son ellos los que están bloqueando, para que vengan que fuimos nosotros. Todos los que vengan a Néxar de sus carros, bájense, todos los que vengan a Néxar de sus carros, bájense, 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 que no nos caen a la cara. El personal del SAT está tapando, los del SAT están tapando todo. Solo el SAT está tapando, se pusieron baja los del SAT. ¡Gracias! ¡Gracias! El personal del SAT, y tanto en suave.